9 de la mañana, 8 minutos, vamos a cambiar el orden de las noticias para precisamente darles a conocer lo que está sucediendo respecto a algunos trabajos de infraestructura vial que se estarán realizando en la avenida Petapa, con el objetivo principal de agilizar el paso vehicular en la zona. ¿De qué se trata? José Martínez nos tiene toda la información. Muy buenos días, José. El espacio es tuyo. Buenos días, Nancy. Para ti también, el estudio central. Un gusto saludarte a esta hora de la mañana. Justamente hace algunos minutos finaliza esa reunión que cada lunes el alcalde de la ciudad capital, Ricardo Quiñones, tiene con sus diferentes alcaldes auxiliares. El tema principal del día de hoy fue precisamente esa construcción de dos nuevos pasos a desnivel en la zona 12 de la ciudad capital, específicamente en la 35 y 51 calle de la avenida Petapa. Luego de esta reunión pudimos conversar con Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, para presentar detalles acerca de esta construcción, lo que les vamos a ver a continuación. Veamos. Sí, en la avenida Petapa se está programando la construcción de dos pasos a desnivel. Uno es sobre la 51 calle, que es un viraje en U, que prácticamente va a ser subterráneo, como los proyectos que se van agilizando, como también se tiene planificado la ampliación a tres carriles, para que tanto sobre la Petapa, que se dirige hacia el sur, o lo que se dirige al norte, pueda transitar en tres carriles. Y de esta forma, poder las personas que se van a conectar hacia la Tanasio Tzul, o que van a retornar de sur a norte, puedan hacerlo en una forma subterránea, en una herradura sobre la 51 calle. Ahora, el otro proyecto, el otro paso a desnivel, está sobre la 35 calle, que este sí ya contempla, no sólo la vuelta en U, la herradura correspondiente, sino también una conexión que tendría muy importante hacia la Tanasio Tzul, porque recordemos que la Tanasio tiene una planificación mucho más grande de tener cinco pasos a desnivel adicionales, más el paso a desnivel correspondiente de ingreso de las arterias, como la VAS, y el de conexión de salida, también sobre la base. Entonces, estamos hablando sobre la Tanasio Tzul, de siete pasos a desnivel, siete proyectos, aparte de los dos, que se tienen contemplados para la avenida Petapa, que es los que el señor alcalde ha mencionado. ¿El de la 35 también es subterráneo? El de la 35, se está verificando todo el tramo, tiene una parte que conecta de forma subterránea, para poder hacer el viraje, y posterior a eso también hay un tramo lineal que conecta hacia la Tanasio Tzul, para otro paso a desnivel, ya sobre la Tanasio, que va a estar en este punto. Recordemos que la Tanasio también contempla proyectos como el Transmetro a futuro, pero sobre todo, lo más cercano que se tiene dentro del mismo, es el tema del Metroriel, que utiliza esa línea específica para conectar sur-norte el tramo de la ciudad capital. Bueno, y las declaraciones entonces de Carlos Sandoval, portavoz de la Municipalidad de Guatemala, en relación al costo de estos pasos a desnivel, se estima que entre 14 y 15 millones de quetzales van a costar cada uno. También se informó que en aproximadamente dos semanas que finalice la temporada de invierno podría empezar la construcción, y que esta podría tardarse entre seis y siete meses. También indicó que para finales de este mes, o a más tarde de la primera semana de noviembre, estará inaugurado el paso a desnivel que se está construyendo frente a Oakland Mall, en la zona 10 de la ciudad capital, y a este se van a sumar algunos otros más en la Tanasio Tzul, siempre en la zona 12 de la ciudad capital. Estos fueron los principales temas abordados en esta reunión de alcaldes. Auxiliares, Nancy, te comento que para hoy se tenía contemplada la firma de un convenio entre la Municipalidad de Guatemala, la Dirección Aeronáutica Civil y también la Cámara de Construcción, el tema de las alturas de los edificios, pero este quedó cancelado y se pospuso para la semana entrante. Nancy, este es el reporte que tenemos desde la Municipalidad de Guatemala, zona 1 de la ciudad capital. Regreso contigo al estudio central de TN23. José, con una consulta, Carlos Sandoval, vocero de la Municipalidad Capitalina, mencionó siete proyectos, dos de ellos en la Avenida Petapa, que pudiera darnos un poco más de detalles respecto a estos trabajos de infraestructura vial y, por supuesto, si tienen contemplado realizar otros proyectos que involucren a otras zonas de la ciudad capitalina. Adelante. Claro que sí, Nancy, te comento, son dos en la Avenida Petapa y cinco más en la calzada Tanasio Tzul. Les indica que esa es más amplia, que ahí se pretende poner el transmetro a futuro, no especificó fecha, también el Metroril, que es uno de los proyectos de la Municipalidad de Guatemala. Pero para ese lugar vienen cinco proyectos de pasos a desnivel. Esto prácticamente vendría a beneficiar a todos los vecinos de la zona sur de la ciudad capital y también los que van a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordemos que en esos lugares hay ciertos puntos en los que se puede retornar. Hay un semáforo, de hecho, que suele causar complicaciones viales, no solo porque los vehículos se hacen pila prácticamente para poder retornar, sino también porque en horas pico ese vehículo se vuelve un congestionamiento vial bastante serio en ese lugar. Es por eso que en áreas estratégicas se van a colocar esos cinco pasos a nivel. Pero esos son a futuro. Ellos van a empezar primero con los de la Avenida Petapa, que son dos. Uno en la 35 y otro en la 51 calle. Bueno, muchísimas gracias, José, por traernos los detalles de la información. Muy importante conocer precisamente esos temas que son abordados en estas reuniones de los jefes civiles que realizan cada semana porque tocan esos temas de interés nacional. Ya nos daban a conocer siete proyectos de infraestructura vial, algunos en la Tanasio-Tzul y dos más en la Avenida Petapa, zona 12 capitalina. Uno de ellos en la 35 y la otra en la 51 calle de esta misma avenida, tal como lo dio a conocer Carlos Sandoval Vocero de la Municipalidad Capitalina. Recordemos también que este paso desnivel que ha mencionado podría ser una especie de subterráneo, lo que podría ser de algún modo una medicina o algo por el estilo para aliviar un poco el tránsito vehicular, que definitivamente representa un dolor de cabeza para muchos guatemaltecos, principalmente en horas pico. Entonces, esto estará beneficiando a centenares de personas que transitan diariamente tanto del norte como al sur de la ciudad capitalina. Gracias, José, por la información. Estaremos contactándonos nuevamente contigo para que nos traigas más noticias nacionales.